¿Qué tal amigos? Les saluda Erick en su canal Sembran de Esperanza 503. Si no te has suscrito, suscríbete al canal, regálanos un like, un comentario. Te cuento, nos encontramos en el hogar de la niña Ana, ustedes pueden ver los videos anteriores, y gracias a Dios ya tenemos parte del presupuesto para arreglarle lo que es el techo a la niña Ana, porque, cabal, aquí donde está la cama se le moja, por eso le han puesto este plástico. Además de eso, te recuerdo que también el techo del baño no sirve, y las gradas, pues el acceso para ella no es muy adecuado. Así que te invito a que si tú quieres, te sumes al esfuerzo de la niña Ana, y aquí iniciamos porque vamos a comenzar con el presupuesto este día, y pues te vamos a estar mostrando todo el proceso que vamos a llevar con el cambio del techo. Hace falta más, si tú quieres, pues te sumas a este esfuerzo. No se te olvide darnos un like, y pues sigamos apoyando a nuestra gente, gente de Cojutepeque, y así rapidito te quiero mostrar también cómo ella se gana la vida a sus ochenta, casi noventa años, ¿verdad? Noventa y siete. Noventa y siete años, ella sigue haciendo cositas para ganarse la vida. Te lo voy a mostrar rapidito, qué es lo que hace la niña Ana. Con esto, la niña Ana se gana la vida, haciendo sus cascarones, así como lo hacían antes, con la viruta, y bueno, los va a vender el ciento. Así que si quieres apoyar a la niña Ana, pues puedes comunicarte con nosotros. Si tú quieres venir a conocer el hogar de ella, nosotros te traemos. Gracias por haberte quedado hasta el final, será hasta la próxima, y te seguimos mostrando cómo le vamos a cambiar el techo a la niña Ana. Y desde ya, la gente que ha apoyado, muchísimas gracias. Qué onda mi gente, nos despedimos de esta manera, dando especiales saludos a Francisco Escobar. Gracias por comentarnos en el video. Saludos, saluda Enfai, Sembrando Esperanza 503. Gracias por ver el video.